Música Muy contento de que abra esta planta de tratamiento, tiene toda la tecnología, especialmente para los autos que tienen estas tracciones nuevas, que en el fondo las plantas que tenían esa tecnología eran muy lejanas y vienen muchos autos con esta nueva tracción asistida que se llama. Por lo tanto está toda la tecnología, está todo acá para que puedan venir, hay tres carriles que pueden, lo más importante que pueden tomar horas a través de la página web y entran directamente con la hora tomada o por segunda vez o claramente entran de forma espontánea en el día a día. Muy contentos, han reclutado mucha gente de acá de la zona, gente de Paine, la gran mayoría, y un poquito de gente de Wynn. Por lo tanto la mano de obra, o sea la gente que de este lugar da trabajo, están dando trabajo a gente de la zona, que eso también es muy positivo. Bueno, comenzamos hoy día a las 9 de la mañana, atender, atendemos hasta las 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, y el día sábado hasta la 1 de la tarde, se puede pedir hora por internet, entrar a algoritmosprt.cl y ahí piden hora y va a tener atención preferencial, porque acá hay tres líneas, una para los que piden hora por internet, que es la más rápida, después la segunda es para los que vienen en la fecha que le corresponde, y una tercera para los rezagados. Todo tipo de vehículos, vehículos livianos, pesados, buses, motocicletas, taxis, esta planta es de tipo AD, ¿qué significa para vehículos livianos, vehículos pesados, comerciales? Sí, contamos con un equipo con mucha experiencia, hay algunos que ya han trabajado en planta de revisión, entonces los chicos saben los procesos, la gente de cajas también tiene experiencia, vienen de otras plantas, entonces también hay temas nuevos porque los sistemas no son los mismos, acá estamos trabajando con sistemas y tecnología de punta, todos hemos tenido que aprender algo, pero con la mejor disposición y a solucionar problemas, y como hoy estamos partiendo, estamos encontrándonos con algunas cosas, pero gracias a Dios las hemos ido salvando en el minuto. Bueno, con el tema de recomendaciones de COVID, la verdad que la gente de preferencia que venga sola, porque obviamente hay que cuidar el aforo, el aforo limitado tanto en la sala de espera para el ingreso como en la estancia de la planta, y siempre con su mascarilla, aquí se controla con temperatura y con alcohol gel, y obviamente hay también acceso con pediluvio a la entrada y todo lo que corresponde al COVID, que son medidas que debemos cumplir por la serie de salud. Ahora, como recomendaciones para los casos de la revisión técnica, siempre preocuparse de lo más básico, luces, luces, siempre una ampollerita que esté quemada, eso influye mucho, preocuparse de los limpias parabrisas, que a veces también están en mal uso, y en general después, revisiones, mantenciones, frenos, controlar sus gases, pero en general lo básico es eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!